La avenida Malecón entre la calle Mixtlán y la calle Tequila en el municipio de Guadalajara fue zona donde durante la madrugada un hombre intentó cruzar, pero cuando estaba a punto de llegar al otro extremo, una camioneta lo atropelló. Según testigos, la camioneta circulaba a una alta velocidad, ya que jugaba carreras con otra camioneta, por lo que el impacto fue brutal para el hombre de entre 25 a 30 años de edad. Salió proyectado a algunos metros y fue como su cuerpo terminó a la orilla de la vía junto a la ciclovía. Policías viales fueron quienes se hicieron cargo de resguardar el cuerpo del hombre que no fue reconocido como vecino de la zona. Aparentemente vivía en situación de calle, no tenía camisa, tampoco utilizaba calzado. Los vecinos denuncian que esta avenida es tomada por algunos conductores como pista de carreras, ya que aseguran que algunos pasan por este lugar a más de 150 kilómetros por hora. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana. Guardia Nocturna Express.